Que entiendan, que entiendan que ellos se deben al pueblo y que deben de obedecer el mandato del pueblo. El domingo aquí va a haber no menos de 5.000 personas, por lo menos de parte del Frente Nacional Obradorita, más las organizaciones que se van a sumar. No vamos a permitir y si tenemos que negarles el acceso a este recinto que pertenece a nosotros al pueblo, no los vamos a dejar entrar. No vamos a dejar entrar. Bueno amigos, llegaron en un camión a escondidas los 70 diputados. Se van a quedar a dormir a la Cámara de Diputados, ¿por qué? Pues porque sabían que los ciudadanos no los iban a dejar entrar por traidores, pero ya los están esperando a la hora que salgan. Bien, chequense aquí cómo van entrando amigos. Aquí en el camión que les digo. Pues bueno amigos, como dice el dicho, el miedo no anda en burro. Ya vieron que hasta se metieron en un camión a escondidas. Se van a dormir ahí, imagínense, ¿a qué le tienen miedo? Es tan descarado y tan obvio lo que van a hacer, que es en contra de nosotros, del pueblo, que no les importa absolutamente nada. Pero a nosotros tampoco nos va a importar exhibirlos todos los días antes de las elecciones, meses atrás, con nombre, apellido, fotografía y hasta publicarlos en todas las redes sociales de que son los traidores que votaron en contra del pueblo. Eso lo vamos a hacer varios youtubers, ya lo dijimos. Si ellos no tienen miedo a eso, a perder su hueso, ni puestos, ni nada de eso, nosotros tampoco tenemos miedo a exhibirlos, que es lo que vamos a hacer. Muchos, muchos amigos y compañeros youtubers. Entonces, vamos a ver de qué cuero salen más correas, como dicen. Aquí les voy a mostrar el video donde el Frente Nacional Obradorista, pues ya está listo para recibir a estos traidores y vean lo que opinaron. Claro, ya están en camino compañeros de Veracruz, de Oaxaca, de Michoacán. Vienen algunos compañeros de Guadalajara, de Talisco. Ya hemos estado en comunicación con ellos. Desde anoche. Y ya no tardan en estar haciendo actos de presencia varios compañeros para apoyar esta lucha. Creo que también ya tienen la consigna para llevar a Cristo político a esta día. Sí, pues más que nada es una decisión del pueblo. Bueno, nosotros somos un movimiento que estamos organizados, ya no solamente a nivel nacional, donde tenemos presencia en las 32 entidades federativas, sino también en el extranjero, en específico, en Estados Unidos, con los estados de California y de Nueva York. Y pues, bueno, sí, lo que más nos ha molestado a nosotros es la injerencia de cabilderos extranjeros, porque no fue un cabildero nada más italiano. Aquí había presencia de varios cabilderos y nosotros queremos que se nos explique cómo por qué esos extranjeros tienen que sentarse en una curul, en este recinto tan importante, que para nosotros es un recinto sagrado, ya que se toman decisiones muy importantes para México, a donde nuestra Constitución, en su artículo 33 constitucional, dice que no puede haber injerencia de extranjeros en asuntos internos de la nación. Entonces, que nos expliquen quién metió a ese cabildero específico o a ese cabildero, cuál era el propósito, qué hacía ahí, queremos saber. Esa es la razón por la situación. ¿Cómo se enteran ustedes en esta situación? Sí, nos enteramos a través de redes sociales y constatamos la información, verificamos y por eso venimos a ver quiénes son los que están haciendo esto, que se nos explique. Que se nos explique porque, digo, en cualquier país a donde existe una verdadera democracia respecto a las leyes, a la Constitución, pues no se permite eso. Ya parece que van a permitir estos Estados Unidos en Europa, en España, jamás. Entonces, México es burla de quién o esta gente, en específico esta etna, diputada plurinominal por la corriente del PRD de allá de Michoacán, porque nos expliquen quién es ella o... Porque plurinominal sabemos que nadie la eligió. ¿Por qué hizo esto? ¿Quién está detrás de ella? Que nos explique, venimos como pueblo, porque nos debe una explicación ella, a nosotros como pueblo. Ella come del pueblo, se debe al pueblo. Cuando tomó protesta, juró respetar la Constitución. Juró servirle al pueblo de México con honestidad y lealtad. Entonces, que nos explique, porque nosotros tenemos todo el derecho de estar aquí para pedir una explicación. Don Armando, me decía que sábado, mañana, y que sobre todo el domingo son los días, que va a haber más intentos, ¿cuántas personas calculan por día andando? Yo creo que aquí no va a haber menos de 5.000 personas el día domingo. Se va a llevar a cabo la votación para ver si se ha puesto la reforma propuesta por el Ejecutivo. Entonces, vamos ahorita a ver cómo llegan de compañeros el día de hoy, pero la mayoría van a estar llegando aquí en domingo a muy temprana toda. Va a haber gran movilización. Yo digo que va a haber no menos de 5.000 personas aquí presentes. No menos. No, mira, yo creo que el pueblo de México se cantó. Decía por ahí el presidente en algún tiempo que el pueblo se canta de tanta pinza tranza. Y la verdad que la oposición de izquierda siempre ha existido, pero estuvimos sometidos por muchos años. Digo, tantos presos políticos, tantos asesinados, tantos periodistas, desaparecidos, levantados, encarcelados, en el exilio. Y eso era porque había gobiernos represores, gobiernos asesinos. Nos hemos manifestado siempre, pero ahorita ya lo estamos haciendo con este nuevo gobierno, con más libertad, con menos temor. Aquí nadie nos manda. El pueblo sabemos nuestra historia, lo que ha venido pasando a través de... Sobre todo en los últimos 30 años. Y aquí nadie nos manda. Aquí venimos con nuestros propios recursos, con comisión. Y ustedes pueden ver, mire, no tenemos ni siquiera una lona todavía. Tenemos una mesita, una mesita. O sea, luego lo vamos a ver cuando un movimiento está financiado. Nosotros no, nosotros venimos con nuestro propio pie. Y ahorita yo puedo demostrar a través de mis redes sociales que el pueblo es quien nos está apoyando para un refuerzo, un agua, un café. Pues venimos ahorita del baño ahí, de usar el baño del atajo. Entonces, no, aquí nadie nos financia. Venimos por amor a México y por defensa de la soberanía de los bienes de la nación. ¿Qué pasaría si tienen ya un plan o se han puesto de acuerdo si la oposición vota en contra y no alcanza los dos propios clientes para la reforma? ¿Habían algo? Sí, la potencia pacífica va a continuar, pero sobre todo no olvidemos que nuestro Ejecutivo tiene un poder muy importante y de hecho él ya anunció que de haber traición por parte de los diputados de los diputados de las corrientes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues él en mis volúmenes va a mandar una iniciativa aquí a la Cámara donde solamente se necesita la mayoría simple para que el litio se explique de aquí. Correcto. Pero además no vamos a votar 23 de manera... Los representantes populares, con alto al carros, como aquí los diputados federales, que van a hacer cosas en agravio, de manera dolosa, contra la nación, nosotros no descartamos tomar este tipo de acciones de no dejarnos entrar. Porque, digo, si van a violentar nuestra soberanía, si van a traicionar al pueblo que les paga, que les ha de comer, nosotros tenemos todo el derecho de despedirnos como pueblo. Los representantes del Ejecutivo, por protocolos de diplomacia, de políticas ante el mundo exterior, no lo pueden hacer. Pero nosotros, el pueblo, sí podemos decirle a esos sujetos que no pueden entrar a este recinto. ¿Por qué este recinto es el pueblo? Se ha construido con dinero del pueblo, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Entonces, que no piensen que esta situación vamos a permitir que continúe. El pueblo de México sigue despertando cada día más. Y que entiendan, que entiendan que ellos se deben al pueblo y que deben de obedecer el mandato del pueblo. Por el domingo, aquí va a haber, no menos de 5 mil personas, por lo menos de parte del Frente Nacional Obradorista. Más las organizaciones que se van a sumar. No vamos a permitir. Y si tenemos que negarles el acceso a este recinto que pertenece a nosotros al pueblo, no los vamos a dejar entrar. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron que este líder del Frente Nacional Obradorista, que se llama Armando Monter, así lo pueden buscar en Facebook, decía que iba a impedir el paso de estos priistas traidores a la patria. Pero, ¡oh sorpresa! Ya se metieron estos cobardes corruptos porque le tienen miedo al pueblo. Se metieron en un camión para pasar desapercibidos y que no los detuvieran para votar en contra de nosotros. Pero no se preocupen, tarde o temprano tendrán que salir y ahí estaremos. Pues bueno amigos, dejen su like, suscríbanse, compartan mucho este video y nos vemos hasta la próxima.